Es de esperarse que las enfermedades respiratorias estén disminuyendo ya que las personas están tomando las medidas preventivas del autocuido y el uso de la mascarilla que ha sido fundamental, donde sí se ha bajado el autocuido en cuanto a las medidas preventivas es con la malaria y el dengue. El uso de la mascarilla ha sido bien fundamental en esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahora podemos ver con esto de los cambios de clima, lluviosos, calurosos y la gente que ha andado tosiendo en las calles ha hecho que la gente retome el uso de la mascarilla. Sin embargo, creemos que se ha bajado un poco el autocuido en cuanto a las medidas preventivas con relación a la malaria, con relación al dengue, con relación a aquellas enfermedades transmitidas por vectores como son los roedores, los mosquitos, los anófeles, verdad. Estas enfermedades, pues prácticamente necesitan un cuido muy especial, es decir, sabemos que el mosquito del dengue se transmite a través de una picadura y esta picadura tiene que tener como previo condicionamiento que este mosquito haya picado a una persona que esté enferma. Entonces se la transmite a la persona sana y en la casa pues hace una revoluta y pica a todo el mundo. Lagos destacó la sintomatología del dengue y la malaria. La sintomatología en la malaria, verdad, es prácticamente la calentura, el dolor en el cuerpo, verdad, puede haber dolores musculares, dolores articulares, verdad, y puede ser que la calentura desaparezca un día en la mañana y aparezca por la tarde. Eso son unos ciclos febriles alternos, verdad, mientras que en el dengue pues hay, nosotros sabemos, cefalea, hay dolor retroauricular, hay dolor del cuerpo, puede haber un rash, una picazón en el cuerpo, verdad, y puede haber dolor abdominal y en algunos casos hasta diarrea. Datos del MinSA reporta hasta el 16 de julio, 82 casos positivos de malaria, 1 de leptospira y 80 casos de dengue. Noticias 12, Darlen Tellez.